Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos, hija, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Mario Silva. Es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Nosotros tenemos que ser libres y dejarle a nuestros hijos y nietos un mundo en libertad. Imbuidos como estamos, desde siglos hace, en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño, integrado como una nación, una sola nación que somos. En ese camino andamos, y como Aquiles Nazoa dijo José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta caraca bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Los pueblos ya no aceptan aquí presidentes entreguistas, ni presidentes arrodillados al imperialismo. Los pueblos piden verdaderos líderes conformar la Unión del Sur, una liga de repúblicas, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar, para luego ir en condiciones de igualdad y de dignidad a negociar sobre la paz, la economía y la guerra con el norte, con el este y con el oeste. El mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos. Yo tengo la impresión, señor dictador imperialista, que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque por donde quiera que vea vamos a surgir nosotros, los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Ustedes saben que aquí hubo una mutación, le cortaron el conocimiento ancestral productivo del campo a Venezuela. Y eso lo sabe el capital, porque los principales corruptos en esta vaina son ellos. Nosotros no, nosotros venimos de la contaminación de ellos y nosotros queremos trascenderlos a ellos, esa es la verdad. Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Según esta idea estrechamente emparentada con la gracia y la providencia, los seres humanos padecen desde el pecado original una incapacidad moral para realizar buenas acciones. Solo los elegidos por la gracia de Dios, ante lo cual es imposible resistirse, son capaces de obrar bien, así en el puritanismo de raíz calvinista, las buenas obras no serán quienes conduzcan al hombre hacia la salvación. Vean ustedes esto. Hay aquí una inversión en las relaciones causa-efecto respecto a otras versiones del cristianismo. Las acciones edificantes, las obras de gracia, son una sintomatología, una consecuencia o un modo de manifestar la evidencia de que se es un elegido. Y es justamente esa voluntad de exhibir los efectos de la gracia, el deseo de mostrarse y mostrar la aptitud para controlar las inclinaciones perversas, lo que hace a los integrantes de estas comunidades particularmente activos y emprendedores permanentemente interesados en diseñar la sociedad y su gobierno con arreglo a la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Si transponemos estas creencias y actitudes a una perspectiva más amplia, a una dimensión histórica y macro, nos encontraremos con la percepción que los descendientes de aquellos puritanos tienen de sí mismos. Se tratan de espíritus elegidos por Dios para revolucionar el drama cósmico de la historia e instituir un nuevo orden mundial. Así es como se ve Donald Trump. ¿Qué tal? Eso incluso le llaman. Ustedes no se han dado cuenta cada vez que están viendo una película gringa que ellos hablan mucho de losers and winners, es decir, perdedores y ganadores. Tú eres un perdedor. Esa es una de las acusaciones que le tiran a una persona. Tú eres un perdedor, yo soy un ganador. Eso viene del calvinismo. Y eso pasa mucho por la supremacía blanca. Los blancos se creen ganadores y los demás, lo que llaman ellos, los que no son predestinados por Dios. Por Dios, imagínate, Dios los escogió a ellos, a los blancos, como predestinados para ser una nación. Y de ahí viene la doctrina Monroe, para ser una nación conquistadora. Y en tremendos problemas está esa nación conquistadora. Estoy haciendo este comentario por el click de Larisa. El click de Larisa estuvo muy bueno. Muy bueno. Estaba recordando también a un personaje que le llamaban, un personaje en Estados Unidos, que fue el creador de lo que le llaman el linchamiento. Fue el creador en tiempos de la, del, digamos en tiempos más o menos que, 1736 en adelante, pongámosle 1750 más o menos. Ese señor se llamaba Charles Lynch. Lynch, de ahí a donde viene la palabra linchar o linchamiento. Porque ese señor decidía, por ejemplo, en un pueblo, a quien debían linchar. Era lo que llamaban la justicia expedita, rápida. O sea, a mí me parece que este señor es culpable. Iban al árbol más cercano con un mecatillo y pácatelo colgaban. Generalmente era un negro al que colgaban. Generalmente. Al que ni siquiera le hacían juicio. Yo les recomiendo a todos y a ustedes una película de Gregory Peck. Viejita, en blanco y negro. Se llamaba, como matar a un ruiseñor. Para que ustedes vean lo que es precisamente lo del linch. Cuando van en la noche, tratan de... Gregory Peck hace de un abogado, de un pueblo pequeño, que cree en la justicia y de verdad, y no cree en el racismo. Y sin embargo es un pueblo de blancos con sus suburbios o casuchas llenas de los negros que los tenían apartados. Eso sí, ¿cuál era la peculiaridad de esta película? Que transcurre en tiempos de... Luego de la crisis del 29. Entonces había muchos blancos que no tenían dinero, habían quebrado y no querían ser comparados con los negros granjeros. Entonces siempre veían al negro como diciéndole, tú eres inferior a mí porque yo soy blanco. O sea, así, no importa que yo no tenga real, pero tú eres inferior a mí. Ese es el tipo de cultura norteamericana de la que estaba hablando Larisa hoy. De cómo se agarran a... Ustedes, mire, habría que hacer un estudio. Ojalá nosotros podamos tener un chance para eso. Para ver cuánto es la población penal en los Estados Unidos para que ustedes se asombren. La población penal en los Estados Unidos es mayoritariamente negra e hispana. Mayoritariamente negra e hispana. Son los que más entran presos. Y son a los que más perjudican. Esa es la democracia norteamericana. La del calvinismo, la del linchamiento, la de... Ah, por cierto, una compatriota amiga, tengo que hacer, no voy a dar nombres, ¿no? Pero una compatriota amiga que todavía se encuentra en Estados Unidos. Se presentó para ir a visitar a su familia en Estados Unidos. La recibieron, lamentablemente, unos malinches, entre ellos unos hispanos, en el área de inmigración. La tuvieron seis horas. ¿Y sabe cuál era la excusa? ¿Por qué no traes dinero? Y ella iba a visitar a su hija. ¿Por qué no traes dinero? Y otra de las cosas que le dijeron a ella, allí, donde fue vejada, humillada, le dijeron, ¿tú quieres que esto se termine cuando caiga Nicolás Maduro? Por cierto, otro comentario. Bueno, para la gente del metro. Me lo estaba diciendo el compañero dominicano. ¿Cómo se llama el de BTV? Betito. Vio hoy, en el metro, una situación irregular. Los que iban hacia... Por eso yo le hago un llamado a la autoridad del metro, ¿no? Porque aquí, como dijo el presidente Nicolás Maduro, hay unos vestiditos de rojo haciendo su sabotaje. Buscando que la gente se moleste. Entonces, iba hacia Petare. Y se paró antes de llegar a Petare y los mandaron a bajar a todos. Me dice que porque van a bajar. No, porque el metro, este, el vagón tiene problemas. Pero de inmediato pidieron que se montara gente que iba hacia el centro. Y cuando le reclamó la gente, al señor que estaba allí encargado, un hombre con su uniformito del metro, agarró y dijo, cuando se caiga este régimen, el régimen de Nicolás Maduro, es cuando nosotros podremos funcionar bien con el metro. ¿Verdad? ¿Tú sabes lo que da Rechera? Tengo que decirlo así. Que ese pendejo, un desclasado, pues tiene que ser un desclasado. Ese pendejo está haciendo el trabajo para quienes quieren entregar el país. Y ataca a su propia gente. A su propia gente de clase. La pone a parir. ¿Ven? Los bajan. Los vejan. Y yo le pido a las autoridades del metro que le comiencen a meter el ojo a esto. Porque no es la primera queja. Betico se le, se le, lo confrontó. Digo que ¿por qué eso? Entonces dice, bueno, esto estará así hasta que salga Nicolás Maduro. Y Betico le digo, carajo, esto va a estar así entonces hasta el 2025. Pero repito, nosotros tenemos que empezar a exigir respeto. Para eso nosotros tenemos una ley contra el odio. Que tiene que ponerse en práctica. Entonces nosotros tenemos que empezar a pedir y a exigir respeto. Un funcionario que esté trabajando para el Estado en cualquiera de sus instituciones que cometa estas tropelías tiene que ser denunciado. Con nombre y apellido. Nombre y apellido. Tiene que ser denunciado. Porque mal trabajo hace y mal beneficio le hace a la revolución que nosotros tengamos a este tipo de personas haciendo lo que le da la gana dentro de una institución que le está pagando el salario. Y que le está mandando su CLAP. Porque te apuesto a que ese carajo recibe su CLAP. Te apuesto a que recibe los beneficios de la revolución. Y esto no se trata aquí de cobrar o no cobrar los beneficios de la revolución. Pero si tú estás trabajando para, por ejemplo, una institución como el Metro. Que dicho sea de paso, ni siquiera está cobrando el Metro. Lejos de hacer este tipo de bestialidades, pues es una bestialidad. Y yo le pido, por favor, a las autoridades del Metro que investiguen. Porque no es uno. Son varios. Que están haciendo ese trabajo. Y ponen mal al sindicato que es chavista. Hay que decirlo así con tos y pelos y señales. Nos ponen mal delante de la gente. Porque la gente juzga por lo que está viendo. Un trabajador del Metro ahí que los está humillando. Eso no debe pasar. No debe pasar. Eso es igual. El presidente Nicolás Maduro lo dijo muy bien. Eso es igual que... ¿Cómo se llama? Que un funcionario del Banco Venezuela o del Banco del Tesoro o de una institución del Estado maltrate, por ejemplo, a los viejitos que van a cobrar sus pensiones. Eso no es ser revolucionario. No es ser revolucionario. Yo muy pocas veces hablo de esto. Es más, de hecho, yo estoy en contra de cualquier tipo de retaliación, en contra de un empleado que no comulga con las ideas del chavismo. Pero una cosa es no comulgar con las ideas del chavismo y votar por la oposición teniendo un cargo en la revolución. Y otra cosa es hacer campaña, sabotaje y humillar a la gente. Esas son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Quería hacer esa aclaratoria, comenzando. Pues molesta. Molesta. Eso es igual cuando te vienen y te dicen que, por ejemplo, arriba en el junquito tiene como seis meses que no aparecen los clavos. Entonces te averigua y resulta que estaban vendiendo, están bachaqueando los clavos. Tampoco. Eso no hay que admitirlo. Y para eso es lo que está pidiendo el presidente Nicolás Maduro. Ojo a visor. Y que el pueblo lo acompañe. Todos nosotros tenemos que acompañar en este tipo de denuncias. Porque esto no puede seguir pasando. Somos una revolución en asedio. No de ahora. Desde el momento en que el comandante Chávez llegó al poder, éramos una revolución en asedio. Y después del 2012, 2013, se multiplicó por mil lo del asedio. Ya luego voy a hablar de otra cosa. Vean ustedes la importancia. No solamente de asistir al simulacro. Sino la importancia de los 20 millones. Y se lo voy a explicar. Porque muchos de estos desclasados están jugando a la abstención, están jugando a la rabia del pueblo, y están jugando a que no se cumplan lo de los 10 millones de votos. Y eso tenemos que superarlo. Porque la demostración no es para un desclasado. La demostración es para el imperialismo. Hoy estuvo el presidente en campaña. Yo aparté una parte de los discursos que he venido escuchando durante esta semana, porque me interesó la parte, sobre todo, que el presidente Nicolás Maduro anda molesto y tiene toda la razón. Aparte de unas partes. Pero hoy, quiero pasar un resumen del presidente Nicolás Maduro en campaña. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos? Délope. Tenemos que ir articulando un plan cada vez más poderoso para que el Estado Miranda vaya a la vanguardia del desarrollo económico. Hoy voy a firmar el decreto para convertir a Guatire en zona prioritaria de desarrollo económico integral. En zona de desarrollo industrial integral. Para el desarrollo de la industria farmacéutica. Para el desarrollo de la industria manufacturera. Para el desarrollo de la industria de partes y autopartes tan necesarias. y además estoy creando una zona especial para que en la zona económica de Guarenas, Guatire funcione el petro como moneda de compra e intercambio. Gobernador Torrodríguez Además le estoy asignando 20 millones de petro a la zona económica para sus necesidades de importación de insumo de inversión Buenas noticias económicas para el desarrollo de la economía Tenemos que Articular la fuerza económica las fuerzas productivas de todas las regiones del país Tenemos la capacidad de liderazgo Tenemos el apoyo del pueblo Y tenemos el plan Sí Tenemos el plan de la patria Con este plan hecho por ustedes con las propuestas de 30.000 comunidades del país Hicimos el plan de la patria para avanzar en el desarrollo económico con una base de fuerza productiva que garantice la prosperidad verdadera, real del país Ahora estamos sufriendo un mal que debemos curar Ese mal se llaman las mafias económicas de machaqueros que roban al pueblo Yo ya empecé una gran ofensiva contra las mafias con la operación Manos de Papel Tenemos presos a 250 mafiosos Que se robaban el billete y se lo llevaban para Colombia Están presos y bien presos Preso es preso y su apellido es Candado Oligarca Temblad Llegó la revolución contra la corrupción Contra la corrupción Más revolución Más revolución Ayer hice una reunión muy importante compatriota Con el poder judicial en pleno Presidido por el doctor magistrado Michael Moreno Con el poder ciudadano Presidido por el fiscal general Tarek William Sapp Y con el poder constituyente Presidido por la compañera constituyente Delsi Rodríguez Ahí hicimos un plan de corto plazo para golpes claves que ustedes van a ver en los próximos días No voy a anunciar nada Van a ser golpes contundentes contra las mafias económicas contra las mafias de ladrones y bachaqueros Pero hicimos un plan de largo plazo En la lucha contra los corruptos Contra los bandidos que roban al pueblo Es muy importante que ustedes estén bien informados Yo cuento con el apoyo de ustedes para la lucha contra las bandas mafiosas Vengo a pedir todo su apoyo Vengo a pedir todo su respaldo Porque tenemos que unir las fuerzas en la lucha contra las mafias Ustedes les digo a las madres a las abuelas a los padres a los abuelos les digo Así como les cumplí con la constituyente les voy a cumplir ahora Les pido el voto Les pido el apoyo Les pido que el domingo 20 de mayo nadie se quede en su casa Todos salgan a votar Ustedes Ustedes denme 10 millones de votos Y yo le gano la batalla a la guerra económica Y yo castigo las mafias con todo el poder que ustedes me den Lo juro ante ustedes Lo voy a cumplir de esa forma Impecable Pido el apoyo y el voto de ustedes Pido la bendición de nuestro Padre Creador Le pido a nuestro Señor Jesús El Cristo Redentor que nos bañe en bendiciones con su sangre sagrada Y con la bendición de nuestro Dios Creador y el apoyo del pueblo nosotros vamos a ganar esta batalla económica y vamos a llevar a Venezuela a la prosperidad al crecimiento a la felicidad económica y social para todas y todos El Zulia es el orgullo de la patria El Zulia es pura energía El Zulia es puro calor humano El Zulia ha sido ejemplo desde siempre de lealtad y hoy aquí en Cabimas hablando de lealtad tenemos que recordar siempre al general en jefe Rafael Urdaneta general de la lealtad Bolívar Cabima aquí estoy soy Nicolás Maduro Moros traigo el plan de la patria 2025 y vengo a pedir tu apoyo para ser presidente de la república electo por el pueblo el próximo 20 de mayo ustedes tienen conciencia la guerra contra el sistema eléctrico Zuliano nos han cortado los cables he venido hablando con el gobernador tenemos identificado a una élite que estuvo al frente en el BEM y he ordenado en el plan contra las mafias que los busquen y les pongan los ganchos y vayan presos los que dirigen la guerra eléctrica el gobernador me ha propuesto la instalación de dos dos nuevas grandes termoeléctricas para el estado Zulia una termoeléctrica para la guajira y otra termoeléctrica que la vamos a instalar en las riberas del lago de Maracaibo aquí tengo el dinero aprobado he aprobado la instalación de dos nuevas modernas y grandes termoeléctricas para estabilizar el sistema eléctrico Zuliano con autogeneración por carbón por diésel igualmente me ha propuesto el gobernador decretar una nueva zona económica de desarrollo especial que incluya una gran zona Maracaibo San Francisco he aprobado una nueva zona económica de desarrollo especial y le estoy asignando 20 millones de petro 1200 millones de dólares para el desarrollo para el crecimiento para la inversión atención empresarios del Zulia igualmente seguir avanzando en tres áreas claves aquí las voy a anunciar en primer lugar la protección de los hogares del Zulia hemos protegido 319 mil hogares de la patria del Zulia y ahora en el mes de mayo vamos a incorporar 810 mil hogares nuevos para llegar a un millón 330 mil hogares Zulianos protegidos por el carnet de la patria de manera integral igualmente el plan chamba juvenil levanten la mano los jóvenes del plan chamba juvenil hemos incorporado 87 mil jóvenes del Zulia pero ahora en el mes de mayo atención jóvenes vamos a incorporar al plan chamba juvenil a la educación y al trabajo 105 mil nuevos jóvenes para llegar a más de 190 mil jóvenes Zulianos en el plan chamba juvenil y en la vivienda hemos construido y entregado 213 mil viviendas nunca antes en la historia del Zulia se habían construido más de 30 mil viviendas para el pueblo jamás 230 mil pero ustedes saben cuántas viviendas vamos a construir y entregar por carnet de la patria en los próximos años 330 mil nuevas viviendas para la familia Zuliana 330 mil nuevas viviendas yo hoy te digo Zulia amada yo hoy te digo costo oriental del lago yo hoy te digo cabimas amada dame tu voto el 20 de mayo y yo te entregaré la paz y la prosperidad y el crecimiento de la economía nueva te lo juro cabina te lo juro Zulia bien fíjense bien yo quiero que tomen nota porque a lo que vamos a entrar ahorita tomen nota de todo lo que ha venido no solamente prometiendo es que lo ha venido cumpliendo lo de chamba juvenil la misma misión vivienda venezuela que anda por el orden de los 2 millones 100 mil a nivel nacional y estamos el presidente habla de cumplir en los próximos periodos con 5 millones de viviendas miren ya nada más el hecho de haber de haber pasado los 2 millones 100 mil 2 millones 100 mil 100 mil y pico tenía que preguntarle también a Villaruel a ver cómo vamos pero nada más las 2 millones ya es eso fue calculado el otro día decían eso es más o menos un plan Marshall para América Latina no hay un país en el mundo que haya construido 2 millones de viviendas en tan poco tiempo no hay no existe ahora tomen en cuenta eso lo que es la misión vivienda chamba juvenil pensionado por ahí vi un videito primero de un comunicado grabado por el señor Escote de Vanezco y luego cómo lo recibieron en Vanezco a alguien muy orgulloso de su jefe puso en el momento así recibieron a Escote en Vanezco obvio entonces gritaba todo el mundo valiente 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 yo escuché a Escote hablando y después vi esta especie de casi que propaganda política o vitoreo político al señor Escote Juan Carlos Escote y recordé chicos porque es que son igualitos la oligarquía pareciera que los paría era igual y recordé a Mendoza hablan igualito de verdad creen que tienen a Dios agarrado por las barbas y de verdad creen que pueden tumbar el Estado a tumbar a la revolución lo creen de verdad lo tienen aquí en la cabeza y lo creen lo interesante de esta analogía que estoy haciendo es que siempre uno se hace la misma pregunta yo recuerdo que Mendoza estuvo recorriendo casi toda Venezuela casi que una especie de caravana presidencial el mismísimo candidato Henry Falcón en un momento dado llegó a decir no yo si sale Mendoza y se lanza candidato yo lo apoyo imagínense entonces raro no es de extrañar el tipo de plan de gobierno que tiene Henry Falcón que ya vamos a hablar de eso y yo me hago siempre la misma pregunta verdad yo recuerdo que andaba con una amenazadera por cierto él no es el dueño Mendoza no es el dueño de la empresa la empresa es su mamá es bueno decirlo si si porque es que dice dice que es el dueño de empresas de empresas polar no no el dueño de la empresa polar es su mamá su mamá no se la ha entregado precisamente por lo botarata que es es hablador de paja pa'lante pero es botarata y ahora yo veo Juan Carlos Escosté entrando ahí en el auditorio de Vanesco y le gritaban valiente valiente es la pregunta que yo me hago y le hice en una oportunidad aquí pero porque no se lanzan ustedes a a candidato verdad si ustedes de verdad creen que tienen todo ese poder el poder incluso de tumbar la revolución el poder de ser un traidor a la patria porque es lo que hacen en el momento en que manipulan los precios y manipulan la producción y la distribución por ejemplo en el caso de Mendoza y en el caso de que está avanzando la operación manos de papel y en el caso de Escosté que tiene ya su prontuario porque no se lanzan por cierto por ahí creo que hay uno yo no menciono lo que no lo que no tiene importancia pero por ahí hay uno que ya se olvidó de Cristo y empezó a atacar duro así como como candidato normal político está aprendiendo ya le fallaste a Dios y le fallaste a Cristo pero bien yo quiero leer algo sobre el breve prontuario de las prácticas mafiosas de Vanesco en el extranjero por favor me puede traer un poquito de café compadre te agradezco por este ladito véngase por aquí no se preocupe desde su fundación en el año 1992 luego voy a poner un video el banco privado de Vanesco ha tenido una profusa expansión internacional su nacimiento fue previo a la crisis financiera más grave de la historia venezolana en la cual pereció una decena de bancos privados estamos hablando de los tiempos de Caldera obligando una reestructuración completa del sistema financiero nacional el crecimiento de Vanesco hasta convertirse en el principal banco privado del país durante la primera década del año 2000 por cierto estaba Unión Radio haciendo apología del señor Escote como que si fuera un candidato político yo repito Unión Radio y de todas las fuerzas de la oligarquía lanzarlo como candidato ¿verdad? ya no puede pero para las próximas elecciones vamos a ver si ganan ustedes la oligarquía deberían dejar de joder tanto y deberían lanzarse convertirse en político porque un empresario se supone que trabaja para la empresa y debe trabajar ajustado a la ley y debe acatar la ley porque un banco o una empresa como Empresas Polar no está por encima de la ley lo repito hasta la saciedad seclex duralex la ley es dura pero es la ley y yo creo que la revolución ha sido hasta blanda en ese sentido cosa que ahora con la operación mano de papel empezamos a endurecer coño porque ya basta ya basta eso por no mencionar otras cosas el crecimiento adanesco hasta convertirse en el principal banco privado del país durante la primera década del año 2000 ha sorprendido al mundo de las finanzas tanto nacional como internacional abundan las sospechas e interrogantes sobre si el colosal desarrollo de esta entidad financiera ha sido en el marco de la legalidad para ello basta con repasar brevemente la historia de su dueño fundador Juan Carlos Escotet su entrada en el mundo de las finanzas vino de la mano del poderoso banquero Orlando Castro fue su asistente y corredor de bolsa en el momento de mayor gloria para el empresario de origen cubano en la década de los 80 narra el libro del periodista venezolano Juan Carlos Zapata Los Midas del Valle que Juan Carlos Escotet era conocido dentro de los círculos de la bolsa de Caracas como un muchacho adicto al dinero hábil conspirador contra bancos rivales pero todavía sin el suficiente capital para iniciar una carrera propia en el sistema financiero venezolano pero la desgracia de Orlando Castro que también fue la del banco latino y del resto del sistema financiero venezolano en 1994 fue una oportunidad dorada para Escotet en el año 1990 con tan solo 30 años de edad se transformó en el presidente del banco república uno de los negocios más lucrativos de Castro de ahí en adelante todos fueron triunfos para Escotet a quien se le acusa de traicionar a Orlando Castro y de jugar muy bien sus cartas para ser el banquero promesa de Venezuela luego del cataclismo de los años 90 la inundación de petrodólares que trajo consigo la subida de los precios del petróleo en el transcurso de la primera década del siglo XXI ya en revolución parece que nosotros siempre decimos que la banca es la que más se enriqueció con la revolución así como lo oyen por eso es que se creen por encima de Dios no es que ellos sean Dios es que están a la diestra de Dios Padre y le aconsejan significó para Vanesco una oportunidad crucial para sentar las bases internas que darían pie a su expansión internacional en los años por venir fueron tiempos de una colosal inversión pública en distintos sectores económicos y sociales de una importante reducción de los índices de pobreza y mortalidad infantil así como de crecimiento del consumo interno lo que expertos en materia han denominado el pago de la deuda social acumulada en tiempos de la cuarta república en paralelo el esquema de distribución de petrodólares vía control cambiario era penetrado progresivamente por los sobrevivientes y a revistas de la última crisis financiera nacional quienes veían en las subastas realizadas por el estado venezolano un trampolín para la fuga de capitales la desinversión interna y la relocalización del dinero de la nación en negocios foráneos y fue así en el pico de la petrobonanza que Vanesco pavimentó la fuga de capitales hacia paraísos fiscales como República Dominicana Colombia Panamá Puerto Rico y la Florida Estados Unidos sitios donde año a año comenzarían a aparecer filiales de Vanesco con un capital base muy superior como el resaltante caso de Vanesco Panamá a bancos estadounidenses de gran trayectoria como Citibank por cierto Citibank es una de las que nos cortó nos bloqueó la cuenta una cuenta de pagos la idea original del banco como estructura nos remite a una concepción donde el pillaje y el saqueo es la ley donde la ética es supeditada en absoluto a la ganancia y al rédito comercial y es partiendo de esa concepción inicial que Vanesco ha logrado transformarse en un gigantesco holding financiero a escala internacional la neolengua del emprendimiento y la habilidad de los negocios son velos muy bien ejecutados por Vanesco que ocultan una práctica esencialmente criminal y de despojo hasta hace pocos años el ascenso de Vanesco era presentado ante la opinión pública como una consecuencia de la brillantez de su dueño y fundador Juan Carlos Escotet incluso su rápido crecimiento internacional aunque coincide con las épocas de mayor fuga de capitales se había difuminado en una asertiva campaña publicitaria que mostraba ese resultado como producto de un innovador esquema de negocios e inversiones sin embargo en el año 2015 Vanesco Panamá recibió una multa de 614 mil dólares por violar normas de prevención al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo el mito recibía su primera dosis de realidad la instancia encargada de imponer la multa fue la superintendencia de banco del país centroamericano quien tras una inspección determinó que la filial de escotet había vulnerado la legislación nacional allá en Panamá al procesar fondos de dudosa procedencia y sin notificación previa a las autoridades lo que constituyó en ese momento un caso de lavado de capitales la multa contra Vanesco fue la segunda más alta en el marco de una tanda de 5 bancos sancionados por prácticas corruptas similares yo quisiera que en este momento estuvieran gritando valiente valiente esta fue una de las sanciones más representativas por parte de las autoridades panameñas en tiempo reciente según informaron medios locales en su momento meses después se destaparía el escándalo de los Panamá Papers que demostró las vulnerabilidades del gobierno de Juan Carlos Varela quien estaba en contra y ha estado en contra de Nicolás Maduro y en contra de la revolución bolivariana y en contra de Chávez para controlar el lavado de capitales y la corrupción desbordada en el territorio que según él Varela gobierna ese mismo año la filial gallega de Vanesco a Banca fue colocada como objetivo prioritario por el servicio ejecutivo de la comisión de prevención de blanqueo de capitales y infracciones monetarias de España SEPBLAC S-E-P-B-L-A-C ante sospechas de que esta entidad pudiera estar siendo utilizada para legitimar capitales provenientes de Latinoamérica eso en España según informó el medio el confidencial a Banca entró como objetivo prioritario de esta unidad de delincuencia financiera española por sospechas de que había procesado fondos ilícitos de clientes latinoamericanos a Banca también estuvo vinculada a un esquema de estafa financiera mediante el pago de bonos o supuestos inversores que realmente formaban parte de la estructura interna del holding una manipulación del sistema financiero español puesto que la emisión de bonos hizo retornar los intereses hacia Banca bajo mecanismos alterados este mismo medio reveló que a Banca tenía relación con las operaciones ilícitas de la familia Ruiz Mateo y ese es famosísimo el caso de Ruiz Mateo en España caso de robos ay Dios uno de los casos de corrupción más estremecedores de la historia contemporánea de España bajo una intrincada maraña de sociedades según relató el mundo en su momento la familia Ruiz Mateo estafó unos 337.3 millones de euros a más de 4 mil personas utilizando como cebo la promesa de obtener enormes ganancias tras la inversión en un conjunto de empresas de la familia la saga de este caso es sumamente larga y se extiende hacia distintas subtramas que vincularon varios pilares del sistema político y económico español en marzo de 2017 el ministerio fiscal de España pidió para cada uno de los familiares involucrados 16 años de cárcel por considerarlo autores de un complejo entramado societario destinado a captar fondos del público con los que poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que grababan sus numerosas y costosas viviendas la vinculación de escotet con este escándalo supuso un enorme daño reputacional a su imagen colocando en tela de juicio la credibilidad de la entidad el confidencial informó en su momento con respecto al caso que la responsabilidad de las acusaciones es ya de abanca porque desde octubre de 2014 fusionó a banco Echeverría al que se le considera culpable y cómplice de los delitos colaborando en la salida de fondos de diversas sociedades en beneficio de la familia Ruiz Mateo las revelaciones que ha traído la operación manos de papel sobre Vanesco en Venezuela ponen en relieve de forma más nítida por ser en suelo local las prácticas corruptas y mafiosas que forjaron la rápida expansión internacional de esta entidad financiera privada lo que nunca se les podrá negar es la habilidad demostrada en el arte de la estafa en cada sitio donde incursionaron y me pasaron esto a ver si lo tengo acá a ver si abre me pasaron esto breve prontuario de Vanesco 6 datos de una mafia de cuello blanco 1 en 2005 Vanesco fue sancionado por el TCJ al no entregar en los lapsos previsto información perdón requerida por su deván 2 en 2015 Vanesco Panamá recibió una multa de 640 mil dólares por infligir la ley contra el blanqueo de capitales 3 en 2015 a banca la filial gallega de Vanesco fue colocada bajo sospecha por autoridad española tras servir a la legitimación de capitales de Latinoamérica 4 la cantidad de dinero incautado en cuentas de Vanesco en la operación manos de papel representan aproximadamente escúchese bien el 7% de la masa monetaria del país saquen cuenta 5 el 90% de las cuentas usadas para el contrabando de efectivo pertenecen a Vanesco 90% 6 de 900 cuentas asociadas a actividades ilícitas especulativas especulación financiera y contrabando de extracción los directivos de Vanesco solo reportaron 30% a su debate miren vamos a poner un videito y al regreso yo voy a hablar sobre algo parecido a esto porque nosotros tenemos que ir alertando sobre cosas que están pasando así así duelen pero hay que ponerla póngame Nicolás Maduro por favor y hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan los precios a través de Dollar Today comprando productos en Venezuela produciendo en Venezuela los quieren vender al precio del dólar criminal terrorista de Miami eso no lo permitiremos mano dura mano de hierro vayan con todo le he dado instrucciones al ministro Reverol para que detengan a todo aquel que pretenda especular y subirle los precios al pueblo de manera abusiva criminal basado en Dollar Today por eso tienen que ir por ahí me dijeron una cadena una cadena de estas de automercado bueno mandé ahorita mismo a investigar y si es cierto preso compadre y a los tribunales y las hundé pa la calle los felicito vale me alegra mucho ver ese espíritu juvenil ahora tenemos una gran tarea la tarea de ganar la guerra económica la tarea de que se respeten los precios regulados denme 10 millones de votos yo hago justicia contra las mafias de machaqueros tenemos que derrotar las mafias que roban al pueblo en los mercados en los supermercados yo le di una orden hoy escuchen le he dado una orden al vicepresidente ejecutivo de la república que cite a toda la red de supermercados y abasto que cite a toda la red y les de un ultimátum después del 20 de mayo voy a ser presidente igual si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo se van a ver la cara conmigo y voy a hacer justicia les doy la última oportunidad la última oportunidad si no la operación manos de papel irá más allá o es por las buenas o es por las malas o es por las buenas pero las mafias económicas que están robando al pueblo y cada vez que yo apruebo un bono cada vez que apruebo aumento en el salario en los estatiques en los contratos les roben al pueblo yo llamo al pueblo que me dé todo su apoyo en esta batalla contra las mafias económicas hoy quiero que me escuchen tuvimos una reunión muy importante en Caracas en el palacio de Miraflores con el poder judicial y con el fiscal general de la república para hacer un plan contra las mafias criminales contra las mafias criminales de bachaquero de la droga y he ordenado un operativo nacional contra todas las mafias criminales a partir de mañana con la fiscalía con el poder judicial vamos hay quienes se visten de rojo rojito para robar al pueblo no lo acepto no no lo acepto esto es una revolución socialista una revolución radical no lo podemos aceptar que se robe al pueblo no quien esté bachaqueando y robando al pueblo vestido de rojo rojito va preso igualito compadre mi compromiso con el pueblo trabajador mi compromiso con el pueblo humilde ustedes me entienden verdad ustedes me apoyan verdad vamos a ir renavados vamos a ir juntos porque el sistema capitalista tiene que distribuir todos los productos el 70 80% porque tienen que circular en el sistema capitalista criminal porque no circulan en el sistema de los claves porque porque ustedes no se han preguntado eso ministro compañero porque pueden más ellos que nosotros están pudiendo más porque están pudiendo más salga a la calle a comprar algo y que hace la clase obrera solo se dedica a ver a Maduro y aplaudirlo porque no se van a la calle a combatir también y a producir un cambio estructural en la economía y en la estructura y nosotros en el gobierno la crisis granciana revolucionaria de la economía venezolana exige muchísimo más de todos nosotros muchísimo más de lo que estamos haciendo mucho más no estamos a la altura de esta crisis todavía en lo económico no estamos a la altura reconozcámosla no estamos a la altura estamos muy por debajo de lo mínimo que hay que hacer lo digo como autocrítica frente a un país estamos muy por debajo de lo que podemos hacer porque no estoy pidiendo algo que no se pueda estoy pidiendo todo lo que se puede producir más distribuir mejor garantizar comercialización justa y garantizar precios respetados justos y socialistas para el pueblo ¿no les parece compañero? ¿ah? si cada quien hace su trabajo y lo hacemos entre todos juntos juntos lo lograremos quedan apenas 15 días ¿verdad? 15 días ¡ay papá! estoy esperando con ansias que llegue el domingo 20 de mayo la oligarquía la oligarquía quiere que suspendamos las elecciones Ramos Alú pidió por favor que se suspendan las elecciones y yo le respondo llueva fruele o relampaguee el domingo 20 de mayo en Venezuela hay elecciones y el pueblo elige presidente de la república fíjense yo estuve de viaje esta semana salí de viaje hice la entrevista con Castro Soteldo y salí de viaje justo en ese momento el presidente estaba aumentando el salario en total entre entre el bono de alimentación y el salario lo subió a 2 millones 550 mil al día siguiente y yo quiero repetir lo que dije la semana pasada antes del programa de Castro Soteldo al día siguiente fíjense bien un pollo un pollo costaba 2 millones de bolívares un pollito así miren pollo sin nada no no como lo que venden ahí en Wendy o en los otros en el KFC ni nada no 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 2 millones de bolívares no habían pasado 24 horas que el presidente había anunciado el incremento salarial y se fue pero bestial fue una cosa terrible fue como que si como les digo fue como decirle al pueblo te voy a robar para que veas pues o sea porque me da la gana lo peor de todo es que está la revolución haciendo un esfuerzo inmenso un esfuerzo inmenso subir el salario en casi un 95% porque estamos hablando a 2 millones 550 mil para tratar de proteger proteger el salario del venezolano y 24 horas después estaba el pollo en 2000 batería batería aduncan chico le cae Zundé montan fíjense ustedes se bajan de 16 millones de bolívares una batería la bajaron a 3 millones y la escondió pues le dio la gana pues sacó a la venta en el momento que le llegó Zundé y y las escondió nos impusieron una lógica perversa nos las impusieron hay que decirlo nos impusieron una lógica perversa una lógica perversa que en este momento ya la revolución ya la revolución mira eso de que nosotros no debemos negociar con oligarquía ya es ya es es una verdad absoluta así como yo decía de 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 que ellos son si empresario uno el otro es banquero pero ellos tienen que acatar la ley carajo ellos no son intocables ni están supraestados ni están por encima del pueblo venezolano igual pasa como te llevan un pollo a dos millones de bolívares que es prácticamente el salario que acabas de incrementar prácticamente pero lo terrible es que cuando tú buscas porque fíjense bien nosotros venimos explicando aquí mira lo hicimos el otro día con franco bielma con william serafino con pascualina curcio con valdez nosotros hemos venido haciendo programas con maría alejandra díaz con olga álvarez nosotros venimos haciendo programas explicando como un marcador que no tiene ni pies ni cabeza influye sobre los precios un marcador golpista que estos señores de la oposición no lo mencionan para nada y tampoco el señor Steve Hank que es uno de los ideólogos de Dollar Today de Dollar Pro que por cierto el dueño está preso estos señores no lo indican no dicen no hablan de Dollar Today pero es que hay algo peor anarquizaron de tal manera el mercado que no más habían subido el salario a 2 millones 550 mil y suben el pollo a 2 millones no se mire ni siquiera el precio que subieron tiene que ver con Dollar Today ni con Dollar Pro ni con Dollar nada pasó por encima porque en 24 horas ni Dollar Pro ni Dollar Today se movieron y sin embargo los especuladores los ladrones porque si hay que decirle ladrones de inmediato lo subieron pues o sea dijeron subieron a 2 millones 550 mil y tienen la santa bola de subirlo a 2 millones de boleros es un pollo o sea econométricamente ni siquiera es comparable a lo que viene haciendo Dollar Today es una locura y esa locura tiene que tener un fin esa locura tiene que tener un fin porque la revolución no es y en esto está clarito el pueblo mire si alguien si alguien está claro aquí es el pueblo venezolano muy claro de quienes son los ladrones y los que se benefician de ellos por ejemplo como es posible que impusieron otra lógica bien perversa por cierto si tu compras el pollo te voy a poner por ejemplo el pollo si tu compras el pollo con efectivo te lo dejo en 500 mil ve la vaina si me lo compras por punto o transferencia me tienes que dar 2 millones el dinero es el mismo porque está en cuenta por transferencia o sea en efectivo es lo mismo pero la idea es traficar con el efectivo esa es la idea ahora yo trafico con el efectivo y es una cosa terrible porque pone a la gente pero si yo no tengo efectivo y yo estoy viendo que el pollo me lo quiere vender en 500 mil bolívares en efectivo porque tu me bajas en la transferencia a meter un millón más es una vaina de loco y se está convirtiendo en algo cotidiano de todos los días de todos los días es ahí donde yo caigo en lo que mencionaba el presidente porque el capital privado tiene el 80% de los alimentos el comandante Chávez yo recuerdo que fue muy claro muy específico muy muy direccional cuando daba esta orden él decía que nosotros teníamos sectores estratégicos que no podían estar en manos privadas sector eléctrico sector petrolero sector este el sector alimentario ¿por qué el comandante Chávez nos hablaba tanto de la producción igual como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es así? nosotros no podemos estar expensas chicos de un señor como Mendoza que hace lo que le da la gana me alborotó la producción me la simplificó me deterioró toda la red de distribución ¿por qué le dio la gana? pues y luego los importadores pues es que te digo yo le diría a Iris Varela que ya ella me dijo que tenía una que tenga una cárcel especial para ellos mano para irlos metiendo cha 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 y enseñarles desde las cinco putas de la mañana enseñarle no solamente no solamente a rendirle honor a la bandera de su patria sino a sembrar para que vean lo que le cuesta un campesino sembrar ¿eh? y el Estado la revolución y esto es prioritario tiene que montarse en una tarea de producción pero urgente el pueblo venezolano está claro las bases están claras los sectores sociales y populares están claros y todo aquel voy a tomar otra vez el discurso del presidente Chávez perdón del presidente Chávez el presidente Nicolás Maduro todo aquel sea quien sea rojo rojito que se vista con boina roja que diga que es revolucionario militar funcionario o esto que esté metido en alguna vaina esa tiene que ir preso preso como dice el presidente preso es preso y su apellido es candado y que no le salga ni un puto padrino así no vale lo que pasa es que porque hay una cosa desde arriba hasta abajo está la idea de que bueno yo me voy a llenar unos realitos aquí para poder me meter pero yo soy revolucionario eso es mentira compadre aquí nadie que esté robando al pueblo que le esté quitando el alimento de la boca que por ejemplo venga y tenga esa esa fórmula perversa de decir tú me pagas en efectivo te cobro menos y me pagas en por punto me cobras más como es eso esa vaina es un delito eso es un delito y como delito tiene que ser tiene que ser penado procesado penado esposado y preso preso todo aquel que trafique con el alimento del pueblo tiene que ir preso coño pues es un traidor es un traidor a la patria es un traidor al pueblo es un criminal es un genocida está participando de uno de los proyectos y planes más perversos que ha tenido el imperialismo contra nosotros así que no me vengan con la misma vaina de cuando tiempo es Carlos Andrés Pérez en donde se decía veis este pónganme donde haiga esa vaina no es así eso se tiene que acabar esa cultura de pueblo contra pueblo de yo te robo porque soy el más vivo tiene que acabarse y tiene que haber sanciones pero que sean duras ejemplarizantes yo le aseguro presidente y esto lo digo yo con toda la de la ley que la revolución se arranca en una cruzada de este tipo y el pueblo yo le diría que hasta quienes no quienes no creen en la revolución irían detrás aplaudiendo irían detrás aplaudiendo por eso es que yo al principio cuando comenzó el programa yo decía un desclasado sale y ve a escotet un cajero un oficinista de Banesco sale valiente 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 que carajo valiente tipo un ladrón o no o no vamos a continuar en eso de que porque tiene corbatica porque el tipo tiene éxito por eso es que hablé del calvinismo al principio porque es un ganador y el pueblo todo ya no es pendejo y es un perdedor entonces ellos tienen derecho a robarle a uno incluyendo el bodeguero en la esquina el que pide efectivo para cobrar más barato y por punto está cobrando más hay que meterlo preso porque ese no es el precio y los reales son los mismos que es lo peor porque a ti te llegan a tu cuenta y tú tienes tus mismos reales sean en efectivo o sean en transferencia pero son los mismos reales hoy estuvo hoy vi una noticia en donde el señor Falzón hablaba de dolarización ya hablan de 75 dólares de salario acudir al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial eso lo dijo Henry Falcón y el otro también dijo que él sí se había lo dice más descaradamente pues que él sí se entrevistó con asesores norteamericanos este es peor todavía ¿saben lo que es la dolarización? yo le voy a poner un videito búscame el de Franco Bielma primero que se explica por los cálculos que hizo cálculos así de lo cotidiano vamos a verlo Rueda vamos a comenzar desde cero primero ¿qué es dolarizar? dolarizar implica la sustitución de la moneda nacional por la imposición de una moneda extranjera que es el caso del dólar ¿no? eso significa que el dólar se convertiría en el medio de pago por el cual realizaríamos todas las transacciones económicas en la economía desde las importaciones y exportaciones como también en el desenvolvimiento de la economía rutinaria ¿dependeríamos del Banco Central de Venezuela? no existiría el Banco Central de Venezuela en una dolarización ese es un punto fundamental ese es el punto fundamental claro yo creo que es necesario hablar de este tema de la dolarización por muchas razones ¿no? es decir es un tema de campaña electoral de la derecha pero también es un tema que ya viene permeando la sociedad venezolana desde hace un tiempo es decir en la economía venezolana que es rentista y que tiene particularidades por ser una economía petrolera el dólar ha sido un elemento siempre presente en la economía venezolana de los últimos 80 años ¿no? y esto ha construido una cultura alrededor del dólar una situación que se ha generado o más bien se ha degenerado en la evolución en una cultura cadivera una cultura raspacupo en años recientes ¿no? es decir el dólar se ha convertido en un fetiche económico un elemento que se incorpora en la subjetividad económica venezolana y la gente participa de alguna manera en una economía donde siempre se está referenciando los precios de los productos con respecto al comportamiento del dólar esto se ha agudizado en los últimos años cuando el dólar paralelo ha penetrado mucho en la economía venezolana y comienzan a generarse unos cambios en la subjetividad ¿no? uno de ellos es el principio fundamental de que todo está dolarizado es una frase impuesta como una verdad socialmente aceptada es una situación que ya venía permeando desde hace mucho en la clase media y que ahora ha calado en los sectores populares al punto de que te consigues a alguien en el autobús en el metro diciendo es que ya todo está dolarizado ¿no? como si fuera una verdad absoluta y yo creo que ese es un punto que hay que confrontar porque es una afirmación que es sumamente destemplada temeraria de hecho exagerada ¿ok? y en base a esa a esa verdad entre comillas que se ha posicionado es que la derecha está implementando o intenta implementar de llegar al gobierno dicen ellos intentan implementar una dolarización basándose en esa creencia popular de que todo está dolarizado mira en efecto en efecto si nosotros revisamos al detalle voy a mirar acá una chuleta si nosotros miramos al detalle muchos de los elementos de los ítems que componen la economía en la cual nosotros nos desenvolvemos entenderíamos que es una falacia o es una exageración decir que todo está dolarizado dolarizar implica que el dólar tiene libre circulación o que el dólar es un medio de pago que nosotros usamos rutinariamente en nuestras transacciones económicas que adquirimos bienes y servicios en dólares que podemos vamos a decirlo realizar dos, tres, cuatro veces a la semana la compra de algo en dólares y creo que hay una diferencia muy grande a de que se referencien los precios de los productos a dólar today a de que la economía esté dolarizada de facto o sea hay una diferencia muy grande entre una cosa es el billete dólar en la mano y otra cosa son los precios de ese dólar que te impuesto que se indujo más grave todavía es la creencia de que todo está dolarizado y que todo en Venezuela tiene precios internacionales y eso es matemáticamente falso hablemos de los precios de los productos en los cuales nosotros nos desenvolvemos en la economía hablemos por ejemplo de los alimentos no estamos incluyendo alimentos regulados por ejemplo la carne la carne está ahorita por 900 mil bolívares en el interior de tu país tuvieron un millón y medio ok esto fue el jueves que sacamos esto es difícil con el comportamiento de los precios hacer una referencia pero a la tasa de dólar today del jueves la carne costaba 2.1 dólares ok si la carne tuviera precio internacional debería costar 3 millones 280 mil bolívares acorde a la tasa de dólar today ok un kilo de carne en el extranjero oscila entre 7 y 9 dólares ok ese es el promedio latinoamericano los huevos ok para días recientes estaba costando 750 mil bolívares en el interior del país ok eso equivale a 1.8 dólares ok el equivalente a un cartón de huevos en el extranjero está alrededor de 7 dólares ok si llevamos eso a bolívares costaría 2 millones 870 mil bolívares lo mismo ocurre con el queso 900 mil bolívares eso equivale a 2.1 dólares equivale a la tasa de dólar today y en el extranjero un cartón de huevo un kilo de queso cuesta entre 4 y 6 dólares y eso costaría más de 2 millones de bolívares si los precios venezolanos fueran precios internacionales como mucha gente dice hablando por ejemplo del transporte el transporte mínimo urbano en cualquier país latinoamericano si lo llevamos a dólares cuesta más o menos 50 centavos si eso lo lleváramos a tasa dólar today el pasaje mínimo urbano nos costaría 200 mil bolívares o sea se cae la tesis de que los precios venezolanos están internacionalizados servicios públicos por ejemplo aquí para nosotros no es un peso en nuestros bolsillos los precios de los servicios apenas cuestan 2 o 4% de un salario mínimo integral ok pero si estamos hablando de que todos los precios están internacionalizados entonces allí sí es relevante ese dato fíjate el pago de estos servicios en el extranjero cuesta entre 375 o 450 dólares mensual ¿cuáles servicios? agua electricidad gas gasolina eso es lo que cuestan esos bienes en el extranjero entre 375 o 450 dólares si nosotros sacamos la cuenta de dólar today ok sacamos la cuenta a dólar today eso sería 164 millones de bolívares mensuales la mayoría de nosotros no paga nadie en este país paga 164 millones de bolívares mensuales por gasolina agua electricidad por ejemplo los servicios de telefonía celular y datos de internet en Venezuela al cambio dólar today eso cuesta entre 2 y 3 dólares entre 2 y 3 dólares eso es lo que cuesta una tarifa modesta de internet y de datos en el extranjero te cuesta entre 20 y 30 dólares si nosotros llevamos eso al cambio ok eso nos costaría a nosotros 12 millones de bolívares que quiere decir eso que por matemática elemental está descartado de que Venezuela tenga precios internacionales y está descartado de que esos precios estén dolarizados en la economía real la mayoría de nosotros no accedemos a dólares para realizar rutinas económicas cuántos de nosotros verdaderamente estamos comprando algo en dólares cuántas personas del país adquieren inmuebles con regularidad cuántas personas de nuestro país adquieren carros usados con regularidad muy poca entonces por un grupo muy pequeño de la población que si lo hace en algunas ocasiones estamos extendiendo una verdad económica de que todo en el país está dolarizado y yo creo que esa es la idea que hay que confrontar a la hora de cuestionar la eventual dolarización de Venezuela hay que cuestionar esa verdad impuesta esa verdad destemplada uno de los primeros atributos negativos para la economía de un país es la pérdida de moneda nacional quiero usar una frase de José Guerra sabemos que no es chavista y él dice vamos a decirlo de palabras textuales el problema de dolarizar la economía venezolana es que quedas en manos de la reserva federal de Estados Unidos quien es el que va a regir la política monetaria frase textual de José Guerra el tema de la pérdida de los bancos centrales es también una pérdida de soberanía monetaria ok y esto es un factor muy importante porque al bolívar se le ha atacado de tantas maneras que creemos que no es importante tenerlo y en consecuencia no es importante tener una política soberanista desde el punto de vista monetario con esos datos comparativos que tú me hiciste ahorita es factible que se tenga un salario mínimo de 30 dólares o donde está la oferta engañosa allí cuál es la propuesta engañosa de que el kilo de carne que te cuesta 900 mil bolívares al día de hoy en dólares va a costar más de 12 dólares entonces donde está el poder de compra de los 30 dólares es la mitad del salario si tú dolarizas tú pierdes la facultad de poder emitir moneda nacional lo que quiere decir que el país pierde la posibilidad de poder generar dinero de generar circulantes para cumplir esos compromisos para atender esos programas sociales para atender a la población socioeconómicamente vulnerable y eso es una cuestión muy importante en un escenario de dolarización se erradicarían totalmente los programas sociales por vía matemática eso es un hecho eso es un hecho otro detalle es que la pérdida de la capacidad que tenga el Estado de generar circulante desmoviliza inhibe el desarrollo de otros sectores de otros bienes y servicios que están asociados a la renta estatal en Bolívares o a los ingresos estatales generados por Bolívares es decir la pérdida de los programas sociales de las obras públicas y del presupuesto del Estado tiene consecuencias económicas incluso para el mismo sector privado que contrata con el Estado ¿ok? y hay muchos sectores que no están sopesando esa posibilidad la tesis de dolarizar impone algo que ellos llaman sobriedad fiscal impone algo que se llama una restricción del gasto ¿por qué? porque si no tienes moneda nacional para poder emitir y para poner a circular se pierde totalmente la facultad que tiene el Estado venezolano de poder vamos a decirlo regular planificar implementar su gasto quedas en dólares en un escenario incluso a mitad de ejercicio fiscal pedir créditos adicionales y todo todo eso se pierde ok si el Estado pierde la facultad de poder generar su circulante tú quedas restringido a la Reserva Federal de Estados Unidos y la Reserva Federal de Estados Unidos por supuesto no es proclive a que tú por ejemplo puedas desarrollar cierto tipo de gestión presupuestaria ya estamos terminando el programa mira fíjate bien ¿qué es lo que ofrece el señor Falcón? 75 dólares de salario miren clase media piense el otro día el otro día el otro día puse en el Estado dice que lo está demostrado que los los de izquierda somos más inteligentes que los de derecha pero los de derecha no piensan miren fíjense vean bien piensen a los que tienen familia en Europa pregúntele cuánto pagan en agua cuánto pagan en alquiler cuánto pagan en teléfono pregúnte nomás pregúnte a los que tienen familiares en Estados Unidos pregúntele cuánto pagan en agua cuánto pagan en luz cuánto pagan en teléfono cuánto pagan en internet cuánto pagan de renta básica para los móviles como dicen pregúntele y diga si 75 dólares no es una oferta engañosa es que lo peor de todo para que ustedes vean los sinvergüenzas que son estos de la derecha lo que no dicen ellos es lo que va a pedir el Fondo Monetario Internacional va a poder dar los reales que dicho sea de paso son reales que al final les va a quedar es a las transnacionales y a los grupos poderosos pero pregúntenle ¿qué va a pedir el Fondo Monetario? por eso era que yo les decía ahorita recuerden las dos millones de viviendas recuerden la chamba juvenil recuerden las misiones recuerden todos los logros que la revolución en casi 20 años ha venido haciendo en avances sociales protección del obrero protección de la madicasa protección de la mujer en estado protección el parto el parto programado el parto feliz el parto humanizado pregunte ¿qué es lo primero que va a pedir el Fondo Monetario? el Fondo Monetario es lo primero que le va a exigir al señor Henry Falcón y a cualquiera que se meta de la derecha en el poder es elimine todo eso ¿qué también va a eliminar las nóminas en la administración pública? por lo menos un millón para afuera sin empleo eso lo va a pedir el Fondo Monetario para dar la plata ¿qué va a pedir el Fondo Monetario? que dicho sea de paso sería anticonstitucional la privatización de PDVSA pero para poder hacer la privatización de PDVSA por eso es que yo le digo que es un tipo tienen todo cuesta arriba para poder pedir la privatización de PDVSA o de Corpoelec o de los servicios tienen que pasar por encima escúchese bien de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque la constitución establece que PDVSA no puede ser privatizada eso es nuestro todos los recursos naturales debajo de esta tierra es del pueblo venezolano eso no puede ser privatizado entonces toda privatización ellos lo saben que le exija el Fondo Monetario Internacional no solamente va a ser anticonstitucional sino que va supongan ustedes que lo logren hacer va a ser el despedir a todos por ejemplo ¿qué pedía Sentey? lo bueno de Sentey es que un tipo tan bruto tan torpe porque ellos son torpes por lo menos Capriles lo ocultaba no, estos no están ocultando nada Sentey dijo el otro día en una entrevista a nada más y nada menos que a Vladimir Villegas quien cuestionó a los a los a las emisoras comunitarias dijo que y que emisoras comunitarias dicho por él Sentey dijo que todo eso tenía que licitarse es decir tenía que privatizarse y venderse ¿qué ustedes creen que va a pedir el fondo monetario? nosotros no tenemos ningún préstamo con el fondo monetario y estamos pagando la deuda que tenían desde la cuarta república los intereses pero nosotros no tenemos no le pedimos más dinero al fondo monetario ¿por qué? porque el fondo monetario era lo primero que pedía y exigía era una el recorte de lo que ellos llaman gasto social nosotros le llamamos inversión inversión humanista ¿ustedes creen que en una dolarización o en una entrega del gobierno como dicen algunos que hasta se entrevistaron con asesores norteamericanos ¿qué tú crees que viene? ¿qué tú crees que es lo que nos están asomando? lo peor de todo es que son tan descarados que ya lo dicen públicamente 75 dólares de salario camaradas averigüen averigüen cuánto es 75 este dólares de salario no es lo multiplicado por dollar today eso es mentira porque todo se dolarizaría al que tenga por ejemplo se lo pongo de esta manera para que usted un precio internacional un carro se lo voy a decir a un por ejemplo a un técnico superior o ingeniero a esto que entre en PDVSA y no le den 75 dólares sino que le den vamos a poner que le digan como tú eres ingeniero en PDVSA y estás entrando a PDVSA privatizada te vamos a pagar 250 dólares yo le hago una pregunta a los de clase media ¿usted cree que va a poder comprarse un carro que el mínimo de los que a ustedes les gusta comprar un Toyota ¿cuánto ustedes creen que sale? 12 mil dólares mínimo 28 mil dólares 35 mil dólares háganse esa pregunta los precios que le ponen a las casas aquí a las casas que venden en dólares no son ni remotamente lo que son los precios en el exterior entonces la oferta engañosa está en que le están engañando señor le dicen que usted se va a ganar 75 dólares pero no le dicen que todo lo demás se tiene que transformar por la dolarización porque ya no vamos a tener banco central se tiene que transformar en precio del mercado internacional ¿qué tal? averigüe ¿o usted cree que el Fondo Monetario Internacional va a venir aquí así de buena gente y le va a decir no tranquilo vamos a darte 60 mil millones de 60 a 80 mil millones creo que está pidiendo Haumann y está pidiendo el señor Mendoza imaginen no más Macri chico ahorita en este momento no solamente votó un millón de empleados sino que ya ahorita el Fondo Monetario y el banco la banca mundial acaba de decir que no puede hacer más nada por Macri ahora mismo acaba de decir no podemos hacer más nada por usted y la derecha en toda Latinoamérica está clarita que lo que les viene es un coñazo pero terrible porque viene una nueva oleada de revolución popular y esa derecha sabe sabe y se va a poner más asesina sabe que no tiene argumentos para convencer al pueblo de lo que es el neoliberalismo en su peor expresión no puede voy a culminar con algo primero que nada nosotros no podemos seguir aceptando el chantaje a las empresas privadas si una empresa privada me demuestra a mí econométricamente por ejemplo el caso de Duncan si una empresa privada me demuestra econométricamente que una batería cuesta 3 millones de bolívares yo lo acepto pero si esa empresa como la Duncan no tiene posibilidad ni fórmula matemática ni econométrica de demostrarme que una batería cuesta 3 millones de bolívares tiene que bajar el precio a eso se le llama eso es análisis de precios eso es que no respetan nada entonces dicen bueno te escondo el producto bueno si escondes el producto te lo busco y si te quieres ir del país tenemos las fábricas allí metemos a la gente a trabajar porque si algo nos enseñaron ustedes en estos años que llevan haciendo la guerra pensando que Nicolás Maduro iba a caer y que la revolución iba a caer si algo ustedes nos regalaron fue la idea de que nosotros ya no necesitamos marcas ¿sabias? nosotros podemos hacer aceite podemos hacer mayonesa podemos hacer de todo y este pueblo está aprendiendo y así tenga la marca Farolito o la marca Piquijuye si la marca está hecha con calidad y la marca está hecha bien vamos a empezar a superar el tema de las marcas y eso si es un problema para el mercado para el mercado capitalista eso si es un problema y por otro lado yo lanzo aquí una idea una idea terrible pero es idea idea al fin para poder acabar con toda esta mafia que se lleva el efectivo saca el efectivo del país supongan supongan ustedes por esas cosas del destino que llegue un día el gobierno revolucionario y diga hasta hoy hacemos los cortes en los bancos lo que tenga de efectivo los bancos y damos 24 horas para que se entregue todo el efectivo que tiene la gente por la calle la gente porque todo aquel que se venga con maleta de efectivo a entregarlo es sujeto de sospecha y debería ir preso pero que tal si el gobierno revolucionario cortara eso de una vez y dijera nos vamos al pago digital y se acabaron los billetes y todo aquel que tenga esa catajara de billetes que yo llegue a hacer una vez hasta una comparación y llegaba a un edificio de 11 pisos lo que ellos habían sacado al exterior se acuerdan de los billetes a 100 quisiera verles la cara a ver que van a hacer si nosotros nos vamos al pago digital de una vez chao nos vemos el martes por un mejor mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como luna llena nicolás maduro conductor de las victorias va guiando a venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza que hay que hacer por la que hay que hacer